Hola amigos, el tema de hoy es ¿cuándo y cómo dividir una orquídea catleya? Es fundamental que tengamos unos conceptos claros de cómo vamos a dividir, cuándo hacerlo, cuántos pseudovulvos, todo lo que les quiero enseñar. Las catleyas son estas. Recordemos que Colombia, la flor nacional de Colombia, es la orquídea catleya triana. Esta es una lelia, pero es muy parecida a esta. Mire qué espectáculo de floración tan increíble la que tiene esta orquídea que les estoy presentando. Muy bien, entonces yo para poder buscar o mostrar este video, pues me fui por todas mis orquídeas, por todas mis catleyas, buscando una planta que estuviera óptima para ser resembrada, para enseñarles a ustedes cuál es el momento ideal. Para empezar, uno no transplanta o uno no divide una planta cuando quiere, cuando le da la gana. No, 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 ¿qué tal? Solamente cuando la planta tiene o están comenzando a nacerle las raíces nuevas. Aquí se las presento, aquí están las raíces nuevas de esta planta. Véanlas, aquí están perfectas. ¿Sí se ven bien? ¿Listo? Eso es lo más importante. Si la planta tiene nuevas raíces, me parece bien, es ideal. Porque muchas personas dicen que cuando haya brote nuevo, este brote ya está tan viejo que ya tiene las patas para floración. Entonces, esta planta ya tiene el brote muy grande, pero apenas le están naciendo las nuevas raíces. Por esta razón, yo estoy dividiendo esta planta cuando les están naciendo las raíces nuevas. Aquí ven cuando están naciendo las raíces nuevas. Entonces, normalmente, o es importante, ¿a dónde corto para dividir esta planta en dos? Porque yo tengo una planta que nació, empezó a nacer desde aquí y se ha desarrollado todo esto y ya va acá. Entonces, ¿qué le está pasando? ¿Por qué hay que dividirla? Porque ya la planta se salió de la materia. Entonces, estas raíces debían estar dentro de la materia para alimentarse de los abonos que yo he hecho dentro de la materia. Porque si ya los abonos, yo lo he hecho dentro de la materia y las raíces de este brote están afuera, pues este brote no va a comer casi comida. Porque es como si sirviera el almuerzo donde el vecino, y a usted no le tocó. Entonces, así le están pasando estas raíces. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Vamos a ver, entonces, ¿por qué la estoy dividiendo? Primero, porque ya las raíces están naciendo fuera de la materia. Primera verdad, porque las raíces se salieron. Segundo, ¿cuándo? Cuando tengan nuevas raíces, no cuando haya nuevos brotes, sino nuevas raíces. Cuando usted ve que sale del rizoma, que es esta estructura acá, y está saliendo de las raíces, ahí es el momento de hacer la resiembra. Si tú resiembras sin que haya nuevas raíces, la planta no te va a funcionar bien, se te puede morir, porque no tiene de dónde enraizar o sacar nuevas raíces. ¿Listo? Ese es el segundo. Entonces, la idea, cuando vamos a partir estas plantas, tenemos que partirlas donde hayan, ahorita les cuento que este es el nombre de la planta, cuando hayan tres, debo dejar tres pseudovulvos. Uno, dos y tres. Vamos a verlo más cerquita. ¿Ahí se ve bien? Uno, dos y tres. Entonces, voy a cortar acá. Voy a cortar acá. Te va a quedar con estos tres pseudovulvos y el brote nuevo. Uno, dos, tres y el brote nuevo. Aquí, aquí voy a cortar. Aquí. Vamos a voltearla para que se vea por el otro lado. Vamos a cortar aquí. ¿Está claro? Uno, dos, tres y el brote nuevo. Aquí se corta. Listo. Muy bien. Bueno, ahora ya tenemos claro que ya, dónde la vamos a dividir, por qué la vamos a dividir, el momento ideal. Ahora, aquí está el nombre científico de la planta. Por ejemplo, esta se llama Cattleyatriana con color. ¿Listo? Entonces, yo ya hice el nombre Cattleyatriana con color y ya lo marqué en esta nueva etiqueta, porque cuando la divida, cada una quede con su nombre. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a desinfectar nuestra tijera, siempre necesario para evitar que se contagie de virus. Que entre otras cosas, para matar el virus, tiene que estar encima de 80 grados centígrados. Vamos a enfriar la tijera. Ya está, ya está fría. Y entonces, vamos a proceder a quemarla, a cortar. Y la vente para acá, para que miremos exactamente dónde vamos a cortar. Yo quito esto, quitamos esto. Entonces, vamos a cortar. Entonces, las tres, vamos a cortar acá, mire. Acá vamos a cortar, ahí. ¿Listo? Entonces, aquí quedó la planta. Esta planta, vamos para la planta madre. Entonces, la planta madre, aquí le hice el corte. Es un corte que está limpiecito, está totalmente sano. Vamos a desinfectarlo. Ahí está totalmente desinfectado. Estamos desinfectando con casumín. Entonces, ya esta planta, ya vuelve para su sitio. ¿Y qué le va a pasar a esta planta? Yo les explico. Esta planta, como ya quedó ahí cortada, esta planta, en unos dos, tres o cuatro meses, va a volver a nacer un brote de aquí, nuevo. Y al nacer ese brote nuevo, y cuando va allanado, vuelve a tener raíces, yo ya sí arrancaría toda la planta, quito todas las raíces y ahí empieza como esta planta que ya les va a mostrar. Ahora, ¿está claro? Entonces, ahí ya se deja y se vuelve y se pone en su sitio. Muy bien, ahora vámonos. Ah, bueno, y vamos a ponerle la etiqueta de ella. La ponemos ahí en la matera y ya ahí está. Muy bien, ahora vámonos con su hijo. Entonces, primero a su hijo, pues pongámosle la etiqueta. La guardamos aquí. La ponemos en la etiqueta. Ya está ahí marcada. Ya tiene catelea triana con color, que es la flor nacional. También el mismo corte que yo hice allá, pues aquí también se desinfecta. ¿Listo? Vamos a ver si tenemos raíces de mala calidad. Si quieren, podemos quitar estas raícitas como de mala calidad. Podemos quitar estas raícitas de mala calidad. ¿Ya? La quitamos. Vamos a desinfectar esos cortes. Y ya, ya está desinfectada. Muy bien, entonces aquí ya quedó la planta preparada para volver a ser sembrada. ¿Listo? Entonces, uno, ¿qué es lo que hace? Uno termina de cortar y ya deja la planta en una mesa, por ejemplo en esta. Yo sé que el hila no está preparada porque... Y la ponemos acá un día entero. Y la ponemos acá un día entero. Para que se cicatrice el corte, para que se van poniendo todas las catalyzas que se van preparando aquí. Se ponen así y ya al otro día ya la vamos a sembrar. Pero el tema de hoy era cómo dividir las plantas, en qué momento. Entonces yo ya esta planta, ya simplemente la pongo en una matera que no tengo por acá. La pongo en una matera, vamos a ver si tengo de pronto una matera. Pongamos esta. La pongo en una matera. Y aquí la siembro. Ya la tengo aquí y aquí ya está lista para ser sembrada. Entonces ya le he hecho el sustrato y todo para que quede bien amarrada. Pero ya hay otros videos de cómo sembrar una catrella. Entonces no quiero llenar de los videos de los mismos que hemos hablado. Entonces así es que se parten y se dividen las catleyas. Bueno amigos, espero que te haya gustado. Espero que si te gustó dale like. Si te gustó compártelo con tus amigos. Si te gustó quiero que te enfermes, que te guste esta pasión por las orquídeas que estamos haciendo. Y que de la mano de alma del bosque quiero volverte fans, que aprendas, que te florezcan. Que yo quiero que salgas de esas plantas que nunca te volvieron a florecer. A que lo vuelvan a hacer. A que te fascine este apasionante mundo de las orquídeas. Hasta pronto. Cualquier comentario, si tienen algún comentario déjalos por el chat. Porque queremos más y más estar conectados con todos ustedes. Hasta pronto. Que estén bien.